Y nos vamos para Oaxaca, México Por la pareja 6-8-4 Jorge y María All the way from Oaxaca, México Jorge and Murillo Couple 6-8-4 Y estamos en competencia 1, 2, 1, 2, 3 Vamos a los Jorge y María Con la papita salsa orquesta Timbalero te invito a tocar De la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave que afina el cuero Replica fuerte tu timbalero Más timbal para los bomberos Más timbal para los bomberos Jorge y María van a gozar La rumba del timbalero Más timbal para los bomberos Por el que es lo bueno Dale y te sostiene Más timbal para los bomberos Para los bomberos De Oaxaca, México De Oaxaca, México De Oaxaca, México De Oaxaca, México Jorge y María All the way to Oaxaca, México 684, Jorge and María All the way to Oaxaca, México